Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versos 1 y 9 al 13 Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres Hay hombres de los que no se conserva memoria Murieron y es como si no hubieran existido Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien Sus méritos jamás se han olvidado Han dejado una posteridad que los prolonga Y su herencia pasa de hijos a nietos Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor Para siempre existirá su descendencia Y su gloria jamás se extinguirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Palabra de Dios